así que nada vamos a repasar un poquito los resultados del primer test que ya digo son 30 kilómetros lo que va a salir más o menos pues bueno las chiquitajas cómo se han comportado las cadenji keep room mt trail keep room trail mt vale pues bueno ya tenemos algunos veredictos veredictos vamos a ir por partes esto lo mejoraremos ya sabéis con un kilometraje y tiras lo iremos mejorando no el test pero bueno a ver calurosidad calurosidad normales no son frescas y hoy que no hace mucha calor el pie no va muy fresco tampoco se va normal vale o sea su punto digamos de uso sería verano verano no vale verano verano no en principio verano verano mejor que no de no ser que te vas a alta montaña entonces allí está más fresco no son los ideales vale porque no son frescas frescas vale más a ver amortiguación la amortiguación es un poquito más buena delante de metas y un poquito más firme o un poquito más dureta que no es dura pero un poquito más durilla en comparación en la parte de talón vale cuánto es eso pues hombre mira yo te diría que hay una modelo que yo lo probé un poquito y tal como lo vi sin probarlo del todo son tiendano pero bueno a tiro así afinando un poquito parecido a casa que tenía buena amortiguación delante y detrás un poquito más justilla vale pues se parecen un poquito la idea es un poquito parecido vale unas esportiva casa un poquito parecido delante en metas es bastante digamos bastante buena una cosa que tiene muy buena es que no se clavan las piedras no se clavan las piedras que eso ya sabéis que he estado muchas veces rayados con el tema de que se nos clavan las piedras no se clavan las piedras ahí no se clavan para nada estabilidad muy buena muy buena la amortiguación es un poco firme pero eso da más estabilidad por ejemplo tengo la dinafit alpine pro un pastón vale son un poquito más blandas de amortiguación un poquito más blandas ya digo a éste falta probarlas en el mismo sitio el monsén en tal punto con el mismo kilometraje en 42 kilómetros clac 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 entonces habremos clavado la diferencia con las alpine pro pero en principio estas son un poquito más duras de amortiguación trasera delante son un poquito más blandas que las alpine pro que es el alpine pro es más dura delante y es más sensible a las piedras se notan más las piedras te las clavan más con la de alpine pro con la dinafit vale que estas estas van muy bien están otras clavas nada estabilidad lo que decimos que aquí veis la la anchura que hace aquí a los lados que hace como barca ahora se me cae el sofla vale que hace como barca lo veis pues eso por ejemplo las otras no lo tienen las otras son más estrechas de talón entonces la estabilidad lateral de torcedura de pie en ésta no tiene ningún problema no son estables totales por lo menos lo que yo he visto ahora sea estables vale las probaremos en zona técnica 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 para verlo pero yo la veo bastante estables es un 2 10 pero parece que sea un trococho la alpine pro es un trococho y parece un troc 10 un troc 12 esto va así más cosillas sujeción lateral bien la horma si la horma ya después de usarla más es una horma media o casi media ancha vale media o media ancha ya te decía media pero no yo ahora ya usando la bastante hoy la llevo con un calcetín grueso y la verdad es que la horma no no es estrecha no para nada así que diríamos que entre media o media un poquito ancha la horma vale que más peso se notan un poco pesadas se notan pesadas no podemos decir que no son pesadas se nota que para darle ritmo velocidad llevas como un pequeño lastre no se mete un pequeño lastre son 377 gramos en mi talla en 44 y hombre son se nota yo llevo siempre ya sabéis a tiradas hasta 40 las las que hace tres de calen igual calen igual que estás las de trail vale que son voladoras son 262 gramos en mi talla ojo y esto es un 377 en mi talla son 115 no 115 gramos me parece 115 gramos se notan por huevos o sea no te escapa y puedes decir no se notan se notan así que sí que puedo decir eso que para velocidad tío rápido y tal no no porque de no sé qué para ultra si queráis mucha protección muy buen agarre queréis por ejemplo yo que me pasa toco trozos de asfalto si vengo a esta zona que te aguante la suela no te la desgaste no te la destroza la suela pues para ir bien la suela parece que va a aguantar bastante tocando asfalto y todo pero ya lo veremos no y ya está principio eso tienen bastante reflectantes no los he visto de noche como alumbran pero vamos tienen bastantes y y ya está decir eso que son un poco pesadas sí que yo diría que sí que si buscas una zapatilla ligera no tienes que buscarte otro modelo de la marca que sea o de cada igual la voladora esta mía pero es para pesos ligeros también hay que decirlo pero sí que si quieres una zapatilla rápida no es la adecuada no es la adecuada pero si quieres una batida que te aguante kilómetros para entrenar que te puedan meter en bajada técnica a saco sí que te diría que sí que es adecuada para bajar técnicas saco sin problemas es estable tiene buen agarre la amortiguación suficiente para lo que es estabilidad de buena sujeción buena protección de aquí en la goma de protección con que no te pegues la hostia en los dedos por ahí bien pero si por ejemplo es para correr en subidas pues ahí se nota el peso se nota ese lastre son 100 gramos más 100 y pico gramos más se nota se nota igual que puedo decir que a veces es que la gente a ver me parece que las akira pesan 410 gramos me parece o sea que a veces dice bueno ojo que esto pesa 377 pero que hay modelos que la gente los compra y pesan la hostia ya que también te digo que comparando las hay mucho más pesadas y más caras bueno aquí dejamos un poco el resultado del test voy a acabar de ya entreno y ya está venga